Vamos con esto, a continuación se llama Yo quisiera entrar, los chavos Aún sigo viviendo, con la esperanza, de que tú me quieras Aún sigo viviendo, con la esperanza, de que seas mía Si que no soy yo, lo que tú has deseado Pero te aseguro, que duro de ti, muy enamorado Todas las mañanas, cuando empieza el día, tú estás en mi mente Cuando por las noches, no puedo soñar, o te recuerdo Es mi corazón, dueño de tus ojos Yo quisiera probar, el dulce sabor, de tu labio rojo Yo quisiera entrar, en tu corazón Y poder mandar, y ser dueño de ti A hacer que me quieras, que me ames, que me extrañes Yo quisiera entrar, en tu corazón Y poder mandar, y ser dueño de ti A hacer que me quieras, como yo, te quiero a ti Y poder mandar, y ser dueño de ti Yo quisiera entrar, en tu corazón Chiquito Sus ojos de llave, infinita Todas las mañanas, cuando empieza el día, tú estás en mi mente Por lo por las noches, no puedo soñar, o te recuerdo y de Es mi corazón, dueño de tus ojos, yo quisiera probar El dulce sabor, de tu labio ronco Yo quisiera entrar, en tu corazón, y poder mandar, ser el dueño de ti A ser y que me quieras, que me ames, que me extrañes Yo quisiera entrar, en tu corazón, y poder mandar, ser el dueño de ti A ser y que me quieras, como yo, te quiero a ti